...y el día realmente era una inversión que no teníamos que tomar y la hicimos por la gente, porque la gente merece un estadio, merece esa tranquilidad, la gente tiene que saber que su equipo nunca va a salir de la ciudad, es una pasión que tienen por este equipo y en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, la gente sale y va al estadio y porta la playera y se desahoga y lo vive, así que esta inversión es por ellos y ya daremos noticias sobre eso después. Muchas gracias.